Que lo que maestros, aquí otro video de reviviendo a Santa Claus, mentira, más arenitas, más arenitas, ya quedan 14 horas, 14 horas, este probablemente este va a ser el penúltimo, el penúltimo episodio de esta arena, y después la última, que lo subo ahorita. Así que vamos a darle rapidito, y tenemos a este, está hasta regular, dos tienen, no, sí, dos tienen fénix, este no, dejo el polo para hacerle crítico al druida, no quiero poner el abrazador porque me hacen crítico. Empiezo yo, eso me gusta mucho, eso me gusta mucho, tómalo, mate bien una, me gusta. Vienes tú, yo te voy a hacer esto, y esto, y a ti te voy a hacer esto. Revives, pero te mueres. Ah, regular, regular. Este sí, fénix, fénix, los tres tienen fénix. Ahora sí voy a poner mi doble escudo. Aunque quisiera tener algo pa'l, se le criticó al glotón. Ay, 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 ay. Ah, pero si lo atacó con arasón me va a hacer el habilidad tierra. Yo creo que voy a dejar el polo. Polo, polo. Empiezo yo, eso me gusta mucho. En arenas eléctricas, oh, eh, eh. En arenas eléctricas no voy a poder usar mi leyenda o el natura corrupto. Pero, 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 sí voy a poder usar mi caos y mi temporal. Ahora, yo sí quiero llegar a esa arena, a esa arena maestros dos eléctricas, eh. Yo sí quiero llegar ahí. Para, para reventar con esos dos. Ñami, ñami. Yo voy a reventar con esos dos en esa arena. Pan, 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 pan. ¿Cuál viene? Congelado, bronca, sefiro. Decente, decente. Mira, una chica gamer. No tiene, ninguno tira. Fanny X. Fanny X. Ok, vamos, ahora sí, ponernos el naturation. Empiezo yo otra vez. Eso sí que me gusta mucho. Wow. Vienes tú. Dolorcito, dolorcito. Cambiamos. Le damos con esto. Le hago esto, aunque no me cure. Le voy a hacer mucho daño. Uh, ¿qué tenemos aquí? Oh. Ay. Oh. Ok. Uy, y el diablo. Los tres tienen fénix. Cuidadito ahí. Voy a poner el polo. Para que le haga crítico al perception. El perception barbara variation. Y manda. Sí, manda. Pongo el abrazador para que esquí. Para que, por si acaso hace su vida a fuego. Dime que, dile que lo mata. Ay, no. No sé cuál viene, pero si viene. Ay, no sé qué hacer. Por no, no sé. No sé cuál viene. Si viene el glotón, me va a chingar con tierra. Me va a hacer mucho daño a este. Me voy a arriesgar. ¿Quién? A ver, dame, modificaron la habilidad del glotón. Sí, me acordé. Ahora sale eso de más daño y qué sé yo. Ay, yo creo que debía ser más. No. Yo creo que tengo que darle con este. Uy, 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 uy. O aquí, aquí viene un problema. El primario le hace, le hace débil a viento, si no me equivoco. Dame, revisa. No, aquí no es. Sí, no. Ah, no. No, 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 no. No, 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 ese es débil. Achu, 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 achu. Está difícil, eh, está difícil. Achu. ¡Ay, me hace la venida! Ignoren el viento. Es que yo sabía, es que yo sabía que va a ser la pendejada. Suerte que dio los dos golpes. Si hubiera dado más golpes, me hubiera derrotado en leyenda también. Suerte, eh. El primario le hace débil al tiempo, eso quise decir. Uy, uy. Ponemos Naturation. Este me gusta. Ya lo empiezo yo en todas, eh. Me gusta mucho. Eso me gusta mucho. Me gusta mucho. Ay, ¿me ves tú? Me hago. Pongo a este, me revivo y le hago con mis chotes. Ok, quiero un último combate que sea la bestia. No. ¡No! Ay, man. Yo quería un combate brutal para el último. Mieta. Bueno, pues pongo mi... Mi, 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 jejeje. Mi tío, mi tío sexual. El de pa' que se dé tona skills. Ay, ay, ay. Me di cuenta que tiene un robot. Que no. Este sin potenciar. Y el otro que sí está potenciado. Mira, pues ya se activa la primera. Se activa la primera. O sea, que se activa otra vez. Se activa otra vez. Y lo mato. Y me lo mato. Adiós. Yo quería un combate bueno para el último. Bueno, ahí quedamos. Ya está ese episodio. Y nos vemos en el próximo y el último episodio de Arenas Primarios. Maestro, nos vemos. Vamos. Vamos. Vamos.